¡Hola, miñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un video de compras que son todas de catálogo. Voy a mostrarles unas cosas de abón, otras cosas... No es cierto de abón, no. A ver, esperen. Voy a mostrarles unas cosas de Arabella, unas cosas de Mary Kay, otras de Fuller, creo que se llama la marca, y último de Jaffra. La verdad es que ya saben que tardé un poco de tiempo en grabar video, y entonces pues obviamente se me fueron acumulando varias cositas, pero pues ya se las quiero mostrar porque soy muy de que si no las he sacado en video, como que las dejo aparte y no las empiezo a utilizar hasta que se las muestro. Entonces pues ya quiero empezar a utilizar varias de las cosas que tengo aquí. Y pues sí, espero que este video les guste y vamos a comenzar. Voy a comenzar con la marca de Arabella. De Arabella tengo varios pedidos aquí ya atrasados. Tengo por ejemplo esta crema de contorno de ojos con colágeno, de la marca de la línea Natural Skin. Esta cremita me costó creo que como $40 pesos. Y quiero algo como ya para esta zonita de la zona de aquí, para ver si me ayuda, si veo como alguna diferencia. Sobre todo últimamente que por tanta carga de trabajo, pues la verdad es que ya ni siquiera he estado durmiendo bien. Y pues sí, esta ya la voy a probar porque les dio esta nueva, y ya después les contaré qué tal me pareció. Y también tengo un labial. De hecho de esta línea compré dos, pero el otro ya lo abrí. Y sinceramente no sé dónde ande. Este es de la línea Amouret Nude. Y este en particular es el tono Nude. Y la verdad tengo que serles muy sincera. El tono, de hecho el otro por eso lo abrí, porque el otro tono me gustó más. Pero este tono está como tan y tan nude, que yo siento que haría como que los labiales... Se me vieran como demasiado súper, súper pálidos. Por ejemplo, ahorita con este labial como que siento que todavía como que quedaría un poquito mejor. Y este labial me costó $60 pesos. Yo creo que... Yo siento que los labiales mate de Aravela son caros. Y les voy a decir por qué. Pues hay muchos que conseguimos en el centro que cuestan más o menos lo mismo y tienen más cantidad. Y todos estos tienen 4 mililitros. Entonces yo siento que son... Bueno, no son precisamente económicos. Y pues saben que Aravela es una marca que es bastante económica. Y luego tengo otra bolsita de un pedido antes a este que acaba de llegar. Que creo que es la campaña 23, la caca de hierro 24. Y bueno, primero que nada compré este perfume. Este perfume yo ya lo tengo. Pero lo tengo en el carro. Porque en el carro tengo dos perfumes. Uno de estos y otro de... De Jafra, que es de Los Angelitos. El más bien creo que es el Diablito Morado, que es Clarito. Y compré otro de estos porque este es un regalo. El costo de este perfume, pues no se los voy a decir. Pero este lo compré porque es para una amiga. Que tengo muchas ganas de verla. Y que hasta hace poco tiempo lo iba a ver. Y sí me llegó el pedido para esa vez. Pero ya no la vi. Entonces espero verla pronto porque... Tengo ganas de darle algunas cositas que le compré. Este es el penúltimo perfume que salió de la marca de Gabela. Se llama Brilliant. Y huele muy rico. Y además tiene como unos pequeños destellitos. Que se ven padres. A mí me gusta mucho este perfume. Entonces pues se los voy a enseñar ya después. Seguramente en un favoritos. Para que chequen el empaque y todo eso. Pero la verdad es que el arme es muy muy agradable. No es dulce como un palabozo. A mí me gusta bastante. Y bueno, otra cosa que compré es este producto que dice... Fluido matificante con polvo de arroz. Este yo lo quiero... Bueno, yo lo quería comprar porque tengo muchas ganas de empezar a utilizarlo en mi rutina de mañana. Antes como de maquillarme y todo eso. Ponérmelo como parte de la rutina para ver qué tal funciona en mi piel. En esta época ya casi no estoy teniendo mucho problema con los brillos y todo eso. Como la transferencia de la base y cosas así. Pero aún así llega a haber como que algún tipo de situación con que no me siento cómoda. Y pues en general quisiera saber si con este producto puedo como que hasta evitarme el primer, ¿no? Entonces, pues sí, este producto sinceramente no recuerdo exactamente cuánto me costó. Pero me imagino que también rondaba los $60 pesos este fluido. Además de que es de una línea como reciente que salió de piel de porcelana. Y no lo había tenido la oportunidad de comprar, pero ahora ya lo tengo. También tengo tres productos para labios que son de estos lápices. Y la verdad que es como la última oportunidad que les voy a dar. Porque si vuelven a salir como con esa textura súper dura y todo eso, pues obviamente ya no los voy a volver a comprar. Dos son de la línea Matte Me. Y uno es de la línea Infinity Amour. Les voy a enseñar los swatches de los primeros. De los Matte Me, el primer tono es el tono Blaze. Y les voy a poner aquí qué color es. Se siente muchísimo más cremoso que el otro. Quizás pudiera ser que solamente fue como un error de los últimos que compré. Y realmente la textura de estos productos no es así. Cada uno de estos me costó $40 pesos. Este tono es el tono Iced. Y este es un tono como que todavía más nude. Como que todavía más agradable para mí. Ahorita sobre todo porque ya casi estoy tratando de no utilizar productos que sean el acabado mate. Porque me resecan demasiado los labios. Y este que es de los Infinity Amour. Es el tono Tesoro. Y este es completamente un nude súper súper bonito. A mí me gustó bastante como se ve. Tiene como el subtonito más como nude rosita. Entonces estos me costaron $40 pesos. Y la verdad es que me gustaron bastante. Y bueno, voy a pasar ahora sí con el último pedido. Que fue el que me llegó el día de ayer. Y lo tengo aquí en su bolsita. Este, pedí como poquitas cosas. Como todo muy random. Y de estos sí tengo precio. Porque me lo mandó apenas ayer la chica. Bueno, primero compré este que es un desclarador de huevo. Yo muy en modo señora. Y este me costó $8 pesos con $99. Entonces todo súper barato. Ya se imaginaban por qué lo compré. También compré un bálsamo. Que es para los labios. Les digo que en esta época se me está resecando mucho. Y es de la línea Natural Skin. Esta línea sublínea. No sé cómo se llama. Es que a la vela tiene muchas marcas. Y líneas y sublíneas. Y productos. Y bueno, en fin. Pero este se llama Pura Seda. Y es un bálsamo así. De primera impresión no le siento un olor predominante. Pero lo voy a probar y ya les contaré qué tal me va con él. Y este me costó $30 pesos. Y bueno, otro producto que compré fue esta cremita. Que también es para el contorno de los ojos. Pero esta no tiene colágeno. Esta dice crema para contorno de ojos con proteína de seda. Viene como en el mismo formatito que la otra. Voy a tirar la caja. Y bueno, vamos a ver. Las dos traen 15 gramos. Y esta es como la presentación. Obviamente me llama la atención más esta. Pero pues tendría yo que probar en diferente momento cada una. Para ver con cuál de las dos me quedo. Y esta me costó $50 pesos. También compré este producto. Que es un tratamiento con baba de caracol y elixir. Para cejas y pestañas. Y este producto viene así. Usualmente como todos los productos de tratamiento de ojos. De la marca de Arabella. Tiene como sus botecitos así con este. Que es para las pestañas. Porque también es para las cejas. Entonces del otro lado viene como un pincelito. Que se supone que es para las cejas. Este también me costó $49.99. $50 pesos. Y pues sí. Lo voy a estar utilizando para ver qué tal me queda. Ya saben que todo lo que tenga que ver como con pestañas así. Siempre trato de estar utilizando pues porque ya saben. Esta obsesión como con las pestañas largas. Y por último compré estas cositas que son protectores para el pie. De esas veces que tienes como flats y esas cosas que no quieres que se note el calcetín. Porque no es estético porque no se ve bien porque no se usa. Pero tampoco quiere decir sin nada. Compré, compré tres colores diferentes. Este es como color nude. Compré uno azul. Y compré uno negro. Y cada uno de estos me costaron como $22 pesos más o menos. Fue muy muy económico este producto. Y la verdad es que $20 pesos. Y la verdad es que yo los uso mucho. Y por eso fue que los compré. Y bueno pues creo que de la marca de Anabel estaremos terminando con este producto. Ahora voy a pasar a los productos de Mary Kay yo creo. De Mary Kay tengo tres cosas. Y es que realmente ya no he comprado productos de catálogo de Mary Kay. Porque la verdad ahorita estoy como muy obsesionada con la marca de Saison. Entonces he dejado de lado un poco esta marca. Pero una persona que pues de alguna manera precio estaba vendiendo estas cosas. Porque ya las tenía como en stock y así. Y entonces por eso fue que quise comprar. Aprovechando que tenía esta base. La quise comprar porque es una base de maquillaje que me encanta. En serio me fascina muchísimo. De hecho el día de hoy traigo esta base. Y eso que no sabía que iba a grabar este video. Pero es la Ad Play de Mary Kay. En el tono medium to deep. Y esta base de maquillaje me costó 194 pesos. Y pues sí es exactamente mi tono. La verdad es que a mí me gusta mucho esta base. Porque dejo un acabado como natural. O sea dejo una cobertura media. Pero no se siente así como súper pesado. Realmente no se siente el maquillaje. La transferencia no es tanta. Y la verdad es que a mí me gusta mucho como queda este producto. También compré un rubor. Y es este. De los... Saben que sinceramente tengo que decirles que los empaques de estos rubores no me usan nada. Pero la pigmentación es muy buena. Y este es el tono strawberry cream. Y es el que traigo también el día de hoy. La verdad es que está bastante bien pigmentado. Y no es mate. Tiene como algunos destellitos. Entonces la verdad es que sí me gustó mucho. Y este me costó 100 pesos. Y... Pues por aquí se los voy a dejar para que ustedes lo vean. La verdad es que se ve bastante bien. Y por último compré dos labiales. Y también quise que estos labiales no fueran como... En este tipo de acabado mate. Ay, ya me siento como que muy cansada de la vista. Ya tengo mucho sueño. Y compré dos labiales de los gel semi-mate lipstick. El primero es en el tono Always Apricot. Y este me costó 100 pesos. Y es este tonito que ven aquí. Les voy a hacer el swatch por acá. Vean. Está bonito, ¿no? Es como un tono rosita. No es tan nude. Pero se ve bonito. Y el empaque es así. No había visto este empaque en los labiales. Y también compré el otro en la misma línea. Pero este se llama Raspberry Eyes. Y este ya como que siento que es un tono más nude. La verdad es que me gustó mucho también este tono. Y este se los voy a poner acá. Vean, está muy bonito este tono. La verdad es que sí. Este sí me gusta. Y pues sí. Estos me costaron 100 pesos. Y pues eso fue todo lo que compré de Mary Kay. Pero les digo que no he comprado así como tal del catálogo de hacer pedido y todo eso. Porque sinceramente cada que me llegue el catálogo de Saison. Pido un montón de cosas. Que también, por cierto, se las voy a enseñar en otro video. Porque ya tengo ahí cosas. Estoy esperando más cosas. Y tengo en esa bolsita de allá también. Entonces yo creo que ya se los voy a subir ese video. Y por último les voy a mostrar. Yo creo que voy a cortar este video hasta acá. Les voy a mostrar unas sombras que compré de la marca de Fuller. Creo que es Fuller. Y son de la línea de Armando Dupré de maquillaje. Estas son unas sombras que yo me equivoqué. Porque yo pensé que estas eran como unas sombras como tipo gelecito. ¿Sí me entienden? O sea, como que yo las iba a sacar y como que me las ponía así como gel y se secaban. Y yo dije, están súper bien porque el ejitono es como muy... Que pudiera ser mi maquillaje de faus unítono. Y la verdad es que no. Estas son sombras en polvo. Y a pesar de que no está mal el concepto. Son demasiado polvosas. En cuanto sacas el producto. Se mancha. O sea, por ejemplo, ahorita el pantalón ya me lo manché. Porque la verdad es que no. No me gustaron estos productos. Yo les voy a ser muy sincera. Y no quisiera ofender a nadie. Aunque yo siento que más de una se va a ofender. Y tampoco es la intención. Pero tengo que expresar lo que siento. No me llama la atención comprar este tipo de productos de esta marca de Fuller. Bueno, el primer tono que es este que se los puse. Se llama Mau. Y este tono que es ya un cafecito. Se llama Chocolate. No recuerdo exactamente cuánto me costaron. Pero seguramente van a haber costado más o menos como unos 80 pesos. Y junto con estas sombras también compré dos labiales. Que ya andan por ahí. Que ya los utilicé. Y eran como lo que más se acercaba a los tonos nude. Pero sinceramente no son nude. Entonces, pues no. Tampoco es así como que me han gustado los productos. Como para desear probar más. Y pues bueno, ¿no? Así que pues sí. El día de hoy voy a dejar hasta aquí este video. Los demás productos ya se los iré mostrando en otros videos. Para que tampoco se haga tan largo este clip. Y pues sí. Les voy a dejar mis redes sociales en la pantalla. Y en la caja de descripción de este video. Por si les interesa ir a seguirme. Que pues trato de mantenerlas como actualizadas. De las cosas que voy haciendo en el diario. Porque obviamente por acá. Por ahora no voy a estar pues tan activa. Yo espero que todo se empiece a regularizar. A partir de enero del siguiente año. Primero Dios. Porque bueno. Ya van a cambiar cosas laboralmente. Hablando profesionalmente. Hablando personalmente. Hablando muchas cosas. Entonces yo espero ya como que. Definirme en qué es lo que realmente quiero. Y empezar a trabajar en consecuencia. Ya saben que yo las quiero mucho. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy muy pronto. En el siguiente video. Bye.